Hola mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más en Casita con Linda. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En esta mañana de miércoles, bendecido miércoles para todos por ahí. Gente, bueno, ustedes hace un tiempo, ustedes supieron que mi esposo estuvo enfermo, estuvo bastante complicadito y bueno, luego de esto, muchos que me escribieron por privado se iban enterando de cómo iban pasando las cosas, pero bueno, realmente no había hecho ningún video sobre esto y te voy a decir ahora el por qué. No había hecho ningún video sobre esto porque no quería tener expectativas de nada, ni estarme calentando la cabeza, ni calentándosela a él por algo que no sabíamos a ciencia cierta que es lo que podía ser, porque muchas personas especulaban que si podía ser tema glucosa, que si podía ser por la diabetes, y esto te pongo en contexto para que él no sepa. Mi esposo, te voy a poner en contexto rápido porque realmente a mí no me gusta hablar de esto. Mi esposo tuvo una crisis grande aquí en casa y fue llevado para el hospital. Tuvo convulsiones, fue llevado para el hospital. Bueno, a ver, te voy a contar un poquito más detallado. Era de noche, madrugada, y estaban las niñas medio que inquietas y ustedes saben que cuando tienes niños chiquitos, si el pro no se queda despierto, yo estaba despierta. Y de momento mi esposo dormido comienza a convulsionar y se quedó gris completamente. Entonces, yo me asusté muchísimo, comencé a hacerle reanimación. Fue bien complicado, yo no veía ni que respiraba. Cuando conseguí ver que respiraba, primero lo que hice fue primeramente darle un golpe en el pecho. Si me dices de dónde saqué esto, de un capítulo de una serie que se llama aquí, no recuerdo, es una serie de médicos. Y realmente cuando vi que no respiraba, le di un golpe en el pecho y comencé a reanimarlo. Cuando vi que reanimación es poner las manos de esta manera y hacer presión en el pecho de la persona. Y entonces, cuando vi que estaba respirando nuevamente, lo puse del lado izquierdo y llamé a la ambulancia. La ambulancia se demoró en llegar, tipo unos 15 minutos ya se demoró bastante. Y aquí, en lo que la ambulancia venía, yo lo único que atiné fue a hablar con una de ustedes mismas, con Catúa. Estuve hablando con ella en ese momento. Hablando con ella, no. Estuve gritándole desesperada con las niñas y el tema de Iván que lo volvió a repetir eso. Y luego le repitió una vez más cuando llegaba la ambulancia y llegaban los paramédicos. Se lo llevaron para el hospital y le dieron el alta al otro día. Al otro día cuando le dieron el alta, o sea, él lo que estuvo en el hospital fueron unas 6 horas. Al otro día le dieron el alta cuando yo estaba en el hospital. ¿Por qué? ¿Por qué pude ir al hospital? Porque llamé a la maestra de Olivia por la mañana, le pedí que si por favor ella podía quedarse con las niñas, porque es una persona de mi confianza, obviamente, para que yo pudiera ir al hospital, porque yo no tenía con quién dejar a las niñas para ir al hospital, y las niñas no las dejan entrar en el hospital. Porque ellos se lo llevaron hasta sin zapatos, sin camisas, sin nada. Y entonces, la maestra me dijo que sí, muy buena ella, realmente, no tengo cómo agradecerse, lo seguí de con las niñas, yo pude ir al hospital. Y cuando yo llegué al hospital, que yo no sabía lo que había pasado, él me pregunta qué pasó. Estaba prácticamente... Como están la gente que no tienen a nadie en el hospital, ¿entienden? Las personas siempre llegan con un acompañante o algo, y realmente no se tienen los mejores cuidados cuando tú llegas solo a un hospital. Bueno, ahí la doctora me vio, la que estaba de guardia, que pienso que sea la doctora, me vio, me dijo que él estaba ya de alta. Le dije, pero como de alta, y eso le va a volver a repetir, que es lo que tenía. Y ella me dijo, no, no, el médico le dijo de alta ya, y... Bueno, no sé si la va a volver a repetir, si le repito, traerlo de nuevo. Me dijo así. Nosotros vinimos para acá, para la casa, y eso fue como a las 9 de la mañana. Tomamos un Uber y vinimos para acá, para la casa. Y al mediodía, Iván le repitió ese tema. Fue horrible. Yo volví a llamar a la ambulancia. La ambulancia se demoró, obviamente, nuevamente en llegar. Esta vez fue fuerte, pero no tan fuerte como la anterior, pero así todo, la paramédica que vino se asustó bastante. Y me dijo que él estaba grave, y se lo llevaron para el hospital nuevamente. Allí sí lo dejaron ya ingresado. Yo estuve dos días sin saber de él, porque él estaba sin teléfono. Que a todas estas tengo que agradecerle a la persona que, sin saber lo que estaba pasando, me regaló un teléfono. Sí, esta vez sí me regalaron el teléfono. Esta vez fue de verdad. Me regaló un teléfono. Y así es como Iván y yo pudimos estar conectados, porque el teléfono de él no funcionaba. El que estaba funcionando era el mío solamente. Que es el que yo cojo para grabar y eso. Y obviamente, como él estaba inconsciente, yo no lo mandé para el hospital con teléfono y nada. Y además, porque así yo podía contactar con otras personas, ¿no? Para que me ayudaran a saber de él o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, estuve dos días sin saber de él. Hasta no tenía quien fuera allá al hospital, porque a veces la gente se complica. Muchos de los amigos que yo he hecho aquí no están ya en el estado, porque este es un estado que las personas toman como una especie de trampolín para ir para otros lugares. Porque realmente, bueno, ustedes saben todas las cosas que escasean y pasan aquí en Roraima. Que es uno de los, por decirte, de alguna manera, uno de los estados más pobres de una serie. Pero no pobreza de que haya falta de cosas. No pobreza de otro tipo de pobreza, que después en algún otro video les hablaré con respecto a eso. Me fui con mis niñas para el hospital. Me dio mucho miedo, porque esperaba por la noche, porque de día no se puede. Porque hay mucho sol y realmente la insolación, la deshidratación es muy fuerte aquí. Les digo, no es jamón el tema este. La gente te dice, no, Brasil, ay, qué bien. Sí, Brasil, ay, qué bien. Para quien tiene todas las condiciones, no es jamón el tema de la emigración y de lo que uno tiene que sufrir como inmigrante. No tiene las mismas condiciones de las personas nativas, ¿no? Bueno, al final, entonces el caso es que me fui con mis niñas para allá. Las monté a las dos más chiquitas en el mismo coche y a Olivia del brazo con un bolso arriba para poder llevar cosas para ahí van. Y entonces, te hago grandes rangos de cuentas, porque ya yo no recuerdo bien, bien, bien la ciencia y ciencia cómo fue que pasó. Fui para el hospital, no me dejaban entrar a verlo. Obviamente, cuando estaba con las niñas, yo le dije a la asistente social, le dije, mira, yo no quiero entrar. Primeramente, la asistente me trató muy mal. Me dijo, yo no pienso cuidarte a las niñas. Dios, en ningún momento, Dios me libre, dejar mis hijas con alguien como usted. Definitivamente, yo no estoy buscando que usted me cuide a las niñas. Yo estoy buscando que salga un médico, algún asistente social o alguien que pueda darme parte del paciente. Porque a todas estas no había quien diera un parte del paciente, ni había un teléfono a donde llamar. No hay todavía un teléfono a donde llamar al hospital y saber de la persona que tú estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, al final, la asistente social, cuando ya, después que yo le expliqué todo, le dije, mira, yo no tengo otra manera de venir así. Yo tengo que, con lo que yo cuento es con esto, cuento conmigo, con mis hijas, porque mi familia no es de aquí y los amigos me pueden ayudar a venir y eso, pero tiene que ser cuando ellos puedan. Y realmente, en estos momentos, no tengo a nadie que pueda ayudarme con eso. Y me dijo, bueno, no te preocupes. Entonces, vamos, me llevó por la otra parte del hospital. Y entonces ahí, ella me dijo, mira, yo te voy a cuidar a las niñas para que tú puedas entrar en un momento. Y me miró a las niñas y cinco minutos yo pude entrar. Pude ver a Iván, que tampoco sabía lo que había pasado nuevamente. Y hablé con el médico. Me dijo el médico que le habían hecho un montón de pruebas y no había salido nada. Sí, Iván estaba con el azúcar bien alta. Les cuento que para ese tiempo Iván estaba tomando insulina. Y yo siempre he tenido en mente que la insulina le hace daño a Iván. Iván es insulino, insulino, diabético tipo 2. Entonces, generalmente los diabéticos que llevan insulina son los tipo 1, los tipo 2 se controlan con pastillas. Pero hay que ver la dosificación de las pastillas, hay dos historias. Y aquí las consultas son bien espaciadas. Por ejemplo, tú consigas una consulta para un endocrino hoy, un endocrino que atiende metabolismo y toda esa historia. Tú consigas una consulta para endocrino hoy y después no consumías otra más hasta dentro de seis meses. Dentro de seis meses las cosas cambiaron muchísimo. Y obviamente, si tú estabas con 300 de azúcar, ¿no? En ese momento, si no te ajustaron la dosis, por supuesto que iba a subir. Porque ese medicamento te controla por hasta cierto punto, ¿entiendes? Entonces, bueno, al final. Él lo pasaron para otra sala donde también tenía que estar solo, donde yo estaba súper preocupada. Al final. Que cuando le dieron el alta del hospital, lo sacaron sin un diagnóstico y sin nada. Y Joan estaba en ese momento que, nada, lo que faltó es decirle. Joan no veía. Joan no veía. El hacker era muy fuerte. Y entonces, bueno, al final. Vino para la casa así, en esas condiciones. Estábamos muy, muy asustados. Él estaba muy... ¿Cómo decirte? A la expectativa. Estábamos bien a la expectativa. Los primeros días fueron muy fuertes. Y conseguimos solamente la consulta para Antier. Antier fue que fue la consulta del oftalmólogo. Que tenía que haber sido desde hace mucho tiempo atrás. Porque ya hace un mes y medio. O dos meses casi. Va a ser dos meses ya de que pasó eso con Joan. Y ayer fue que fue la consulta del oftalmólogo general. Donde dijo que Joan tiene un desprendimiento de retina. O sea, tiene un trauma en la retina. Tiene que ir a un retinólogo para que le confirme. Que es un desprendimiento de retina. ¿Cuál es el grado de gravedad que tiene? Y además tiene un trauma craneal. Y ustedes dirán, bueno, pero un trauma craneal. ¿Cómo es eso? Bueno, obviamente tiene un trauma craneal. Porque hay varios golpes que se han dado en la cabeza. A lo largo de su vida, ¿no? Y del tiempo en que nosotros hemos estado. Que le han afectado. Y obviamente parece que ya le salió en algún momento ese tema. Les cuento que Joan de pequeño era gimnasta. Y él tuvo un accidente en el caballo de salto. Y se abrió de arriba abajo hasta la nariz. No voy a hacerme la marca porque eso es malo. Y bueno, no lo llevaron al médico. Eso fue de tipo punto mariposa y andando. No se le hizo una tomografía, nada. Andando. Luego, Joan también fue luchador. Y obviamente la gente a la lucha se da bastantes golpes. Y luego cuando nosotros empezamos en el trabajo de él. Él estaba descargando algunos cosas. Productos, materiales. Y la persona que estaba manejando la van. Que era que abrió la puerta de atrás para que pudiera descargar esos productos. No abrió la puerta completa de la van porque la persona era bajita. Entonces no abrió la puerta completa. Y cuando Joan venía con las cajas cargadas que fue al levantarse en sí. Se metió la puerta en la cabeza y se partió la cabeza. Y ahí yo no me había dado cuenta y él fue a echarse agua. Y entonces yo lo vi pasar pero no pensé que pasaba algo, ¿no? Yo estaba con la niña pequeña. Olivia estaba dándole el pecho a Olivia. De hecho. Y entonces vino el tipo que le partió la cabeza y me dijo. Ay, mira, este se partió la cabeza ahora. Así. ¿Cómo que se partió la cabeza? Y cuando miraba yo ya me estaba chorriendo sangre. Y digo. No, no, no. Espérate, espérate. Hay que ir para el hospital. Hay que buscar un... Algo para llevarlo para el hospital. Bueno. Busparé un carro en la calle. Ese boba y van para el hospital. Yo llamé a una amiga mía, el sana. Que trabajaba al frente en Radio Progreso. Yo vivía siempre en Radio Progreso. Y ella vino corriendo y se fue conmigo para el hospital porque yo realmente te digo. Muchas veces me las he tenido que ver sola con temas. Con todos estos temas, ¿no? Y se quedó con la... Sola con respecto a familia, digo. Se quedó con la niña afuera del hospital para que yo pudiera entrar a ver a Iván al hospital. Que fue en el Cali todo el Sía. Donde tampoco le habían hecho nada. Ni siquiera le habían dado puntos. Y ahí cuando yo llegué y empecé a agitar las cosas. Porque tú sabes que cuando uno llega siempre tiene que agitar las cosas. Le dieron los puntos. Le hicieron un tag. Y bueno, todo dio bien. Estando ya aquí en Brasil. Joan, corriendo atrás del aura. Porque aquí hay como unos huevos. Que es como un cocodrilo. Que realmente aquí los huevos son bien peligrosos. Yo no sé por qué hacen esos huevos así con ese nivel de peligro. Por ejemplo, si hay una canal, la canal no tiene baranda. Si hay una casita alta de madera, tampoco tiene un pasamano. Entonces, es algo bien peligroso para eso. Entonces aquí hay un cocodrilo que puede hacer la foto en algún momento. Se tiene la boca abierta así. Y Laura se manda a correr por el cocodrilo para abajo. Y uno le cayó atrás. Y cuando cogió a Laura que fue a levantar la cabeza. Se metió el diente del cocodrilo en la cabeza. Final. Ahí fue otro tema. Que se desmaya. No sé qué. No bastó con eso. El otro día fuimos al puesto de salud. Porque íbamos a buscar los medicamentos de él. Él ya estaba con el problema de la vista. Y entró a buscar los medicamentos. Porque yo me quedé con los niños afuera del puesto de salud. Entonces cuando él salió, no vio la reja. O sea, la cerca Pirlay. Tiene como una... Un metal. Unos tubos. Que es lo que aguanta la cerca Pirlay. Y él, como no vio el tubo ese de la puerta. Se metió el tubo ese en la cabeza. Y ahí ese fue el que ya... Fue el más complicado. Entonces, en estos momentos. Ahora, Joan tiene que ir a ver el neurólogo. Porque tiene un trauma craneal. La consulta del neurólogo demora muchísimo. De hecho, la fila nada más de la consulta demora días. Para sacar la consulta de aquí a un año por lo menos. Por lo que es preciso para nosotros. Para que sea mucho más rápido. Y poder dar un diagnóstico. Porque él está con problemas serios de la vista. Serios en el sentido de que... Incluso él llega a ver cosas por tema neurológico. Y esa consulta cuesta 700 reales. De ahí, el médico le dijo que se lo dejaba en 500. Porque es el mismo médico que atiende a Olivia. Pero a Olivia la atiende por el gobierno. Y como Olivia es especial a Olivia. Sí, hay que priorizarla. O sea, yo una vez me metieron en una consulta de Olivia. Así, tipo, de aquí a un año. Y yo tuve que entrar en la justicia. Y pedir que se le hicieran más rápido. Porque Olivia había que hacerle una resonancia pernética. Y entonces conseguí. Porque Olivia es especial. Pero Iván es adulto y no se lo van a hacer. O sea, es que todavía tengo que buscar el tema de poder hacer la consulta esta. Que es bien importante. La consulta del retinólogo que es bien importante. Ahora, ¿Johan puede trabajar así? No, obviamente. Él, por la seguridad social, es muy probable. No, es muy probable. No, es seguro. De seguro que él tiene que ser aposentado. O debe decir a lo que está formando. Él tiene que ser aposentado. Pero para ser aposentado, él necesita hacer todas estas pruebas que te estoy diciendo. La del neurólogo y la del retinólogo. Que son los que dan los certificados médicos. Que son los que dan la aposentaduría para Iván. Porque realmente es una lesión grave. Y gente, esto es todo. Les quería, lo que les quería contar. Aquí estamos orando mucho por él. Y por nosotros como familia. Porque realmente, definitivamente, está parecido. Y no tiene un chino atrás. El pueblo no sale de una para entrar en la otra. Bueno, y él es una persona súper trabajadora. Él es una persona súper luchadora. Y realmente, en estos momentos, al ser el brazo fuerte de la casa, nos estamos pasando bien mal. Hasta que se consigan hacer estas pruebas. Hasta que se consigan estos certificados médicos para ahí poder ver qué se hace. Nada gente, gracias por sus oraciones. Gracias por estar junto con nosotros todo el tiempo. Les mando un beso bien grande. Un abrazo súper fuerte. Y nos vemos en un próximo video. Chao.